Yo yo, yo yo, yo yo, es otra movida, 2011, Bunker Studios Ya, pensamientos de cortel, todo a proa, trimodel, dirección a un puto túnel que podamos decorar Todos fuera, dibujar y rellenar, powerline y pa' firmar, blanco aire, inspire, suspire Pintar no será un crimen, te penetro, rompo nímel, no lo esfuerzo, sale libre, ven y mide este calibre Picante de jengibre, no coca en las narices, tú dime quién te mide, tú dinos cuánto rindes Albergo la esperanza de un mundo envuelto en llamas, Nerón en mis entrañas está intentando hablar No dudes que al final de mí se va a adueñar, mis letras arderán en mis juegos de San Juan Con las brujas y las frases, fue la libra, en fin mi alma, pa' camino a casa, quiso aletear Soy de Gran Canaria y no lo hago tan mal, es muy grande el camino a fabricar No te gusta, no me escuches, estaré cuando te duches en los coches, en las tisis van sonando mis matices Solo escucha directrices, vives o maldices, tú no eliges Leemos mal el mundo, no aprendemos al andar, pero mira como tiemblan cuando viene el huracán Se sumergen en mis vientos, no galopan el compás, solo yo domino el tempo ¿Quién te eclipsa? ¿Quién, chaval? Consigue el mejor de los brebajes, haz de tu pasado el peor de los desastres Bagaje emocional, leyendas de Alain Poe junto al fuego relatar En sus ojos esa llama se rindió y su alma cambia de poder Juego de falsete y en la mano tengo un rey Un tramposo consecuente, solo a veces con la ley Saco dientes, soy un peh, soy valiente, bueno y qué Si me mientes, tu palabra no creeré Mucho suelto y yo dispuesto a parar pies Póquinex necesarias pa' correr Si me veis aparecer, si teméis el perecer Enmudesco siempre al cer Que violo, violo y muero si no te dejas querer No va pa' una mujer La rima es la que nutre cada cacho de mi ser El ritmo así me riega, me provoca mi crecer Como siempre, en semanas mejoré Rimo al higo, digo Diego, digo digo Rimo coños, creo himnos, no delinco Solo pinto, me estremecen los latidos Cuando huyo y hay testigos Muchos monos siguen juntos Me persiguen solo y tumbo Voy, tenso como toy El DJ abre el show Se siente el altavoz Se nota radiación Escupo en el micrófono Pedazos de ilusión La rima me eligió Mucho estudias, poco sabes Aunque escribas y aunque ladres No hay dos frases que te cuadren No permito que me encuadren Es mi estilo tipo taxi La historia del descarte Sobre un rap más bienvenguante Que más da que estés de antes Si mi rima es abundante Como hierba en mi local Si no empalmas estos cables Te vas a electrocutar El DJ los controla Yo doy rienda a la ansiedad Las manos en el aire Para la germenestuad ¿Qué dirán? Si el cana se supera cada día No, ¿verdad? Se uso mediodía Para cada instrumental El dini lo produce Yo te pongo el arsenal El ponso lo controla Se avecina temporal Sugestiones en tu cara Pa' la puta navidad 18 putos tracks Diluidos como el crack Metallica y el black Conéctame con Jack Os dejo con el DJ Capitán ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!